Alfredo Díez Cefano, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el cineasta José Luis Cuerda, la cantante y actriz Mónica Molina, los actores Concha Cuetos y Emilio Gutiérrez Cava, y los periodistas José Ribagorda y Lorenzo Díaz, han sido investidos embajadores del vino en el marco de FENAVIN. Un certamen que pretende ligar a estas personalidades con las características y bondades del vino español, y que contó con la presencia del presidente de la Diputación, MSD Lara, el coordinador institucional José Fernando Sánchez Bódalo, y el director de la Feria, Manuel Juliá. El acto resultó muy interesante, singular y distendido, ya que contó con la intervención de los personajes distinguidos en formato de entrevista. Además, fue conducido por la periodista Olga Viza, quien reconocía su pasión por el vino y defendió las propiedades beneficiosas para la salud que acredita, en compañía de José Luis Cuerda y Mónica Molina, que nos comentaban la relación entre vino y cine. Muchísimas. Es algo que haces para que los demás lo disfruten. Es algo que te lleva como poco un año el hacerlo. Los procesos son complicados. Depende mucho del tiempo. Como te llueva en pleno rodaje, tienes que salir corriendo. Como te llueva en plena vendimia también. Tiene muchas cosas que ver, sí, sí. Los da la tierra. Antes era así. Ahora, como hay que hacerlo en inglés para que se venda, pues ya no tanto, pero antes el cine lo daba la tierra. ¿Qué tal si te daba a ti y el inglés? Fatal. En Albacete, cuando yo estudiaba, no había profesor de inglés. Había de francés y luego, no sé por qué, de italiano y de alemán, como queriendo decir, pero de inglés no. ¿Para cuándo era película sobre el vino? Cuando el ministro Verde decida que se puede volver a hacer cine en España. Así de claro. Yo voy a tener que hablar con su hermano, que creo que me voy a entender mejor que con él. Una de las voces más representativas de la radio, Lorenzo Díaz, también presidenció el acto, donde aprovechó para hablar de cultura y de vino. Un reitero que ejerce de Manchego desde hace mucho tiempo, destacando que estos han llevado a la corte vino, despensa y refranes. En carros, luego los trenes. Y bueno, los vinos de Rioja y tal son vinos nuevos en la corte. Los vinos de la Mancha son los vinos preciosos de hace 500 años. Los manchegos hemos llevado grano, vino y refranes. En Madrid se habla lo que decían los arrieros manchegos, hacer buenas migas, partir el bacalao. Todo ese lenguaje y la cocina popular y tradicional la llevamos los manchegos. Ha tenido fama la mancha de vinos malos y ha cambiado de las tornas. Ahora mismo la calidad-precio yo creo que son los vinos más competitivos del mercado. Alfredo Díaz, Tefano, no pudo desplazarse a Ciudad Real por motivos de salud. En un vídeo dijo estar encantado y satisfecho por el reconocimiento, deseando a Fenavín una larga trayectoria de éxitos. Otra de las galardonadas con chacuetos, perteneciente a Mavi, la Asociación de Mujeres Amigas del Vino, comentaba que es una enamorada de los vinos de autor de Castilla-La Mancha. Sí, llevo ya unos cuantos años. El vino con moderación es de las cosas más importantes que tiene el ser humano. ¿Y a qué tienes experiencia como embajadora? ¿Qué consiste esa labor? Bueno, pues dar a conocer esos vinos, las bondades del vino en general, de tu país en particular, y que cada vez la gente sea más consciente de lo bueno, lo sano, lo saludable y todo lo bueno que tiene el vino bebido, insisto, siempre con moderación. Por su parte, Riva Gorda, también uno de los galardonados, destacaba que Fenavín es una feria de cita obligada para la gente que ama el vino y para la gente que negocia con el vino. Me gustan todos los vinos, sobre todo tengo mucha predilección por vinos que recuperan uvas autóctonas. Me parece muy interesante ese trabajo que están haciendo enólogos de muchos lugares, por recuperar uvas que estaban absolutamente perdidas o incluso denostadas. Yo creo que tenemos tal variedad y tal riqueza de uvas y de viñedos que era una pena que muchos de ellos estuvieran totalmente olvidados. Afortunadamente se están recuperando y estamos haciendo magníficos vinos con sello y con identidad propia. Y eso yo creo que da valor al conjunto, a la industria y al producto y al vino español, en definitiva. De Lara agradecía a los distinguidos premiados su predisposición al recibir de buen grado el galardón. Mencionaba que aunque no es algo que tenga una relevancia excesiva en sus currículums, es de los reconocimientos que más cariño lleva implícito.